Chamarrita En Montiel por dos Linares Fue acunada y protegida Y creció entre pajonales Arroyos, montes, cuchillas Sabe andar acompañando Al zurdo para nacerlo Que le ofrendó su guitarra Su voz y su sentimiento Chamarrita se llama Y la sabe bailar Ese gran bailarín Que hay allá en Novoya Negro silba por vos Y chamarra va Candorosa y gentil Flor del litoral Desaparecerá en la huella De Carlos Santa María Y con el Víctor Velázquez Florece en canto y poesía A padrino viejo nomás Por antes lo la encontraron Solitaria en el camino Dicen que andaba buscando La copla de Marcelino Por Concepción y concordia Por Chajario Feliciano Por Vitoria o Gualeguay Siempre la están esperando Chamarrita se llama Y la sabe bailar Ese gran bailarín Que hay allá en Novoya Negro silba por vos Mi chamarra va Candorosa y gentil Flor del litoral Vamos arriba vecino Vamos que el gallo cantor Viene anunciando un buen día Vamos que el sol despuntó Vamos que ayer por la tarde Sentí las cadenas del barco que entró Y hay que cargarlo de bolsa Me llena de orgullo ser estibador Vamos arriba Jacinto Vamos la suerte cambió Vamos que hoy nombra a Tirilo Buen turmeador Sí señor Vamos que tal vez un día Vengan muchos barcos Pa' vivir mejor Si el país está caído No se haga el dormido Por si hemos parejo Arriba mi viejo Que habiendo trabajo Hay paz y hay amor Y pido bolsa Y pido bolsa, bolsa, bolsa Que eres el estibador Arriba, arriba Pongamos el hombro A mi Argentina Hemos de levantar Y venga bolsa, bolsa, bolsa Llene la tarima Arriba, arriba Que esta tierra mía Necesita Del estibador Vamos arriba Le digo Vamos que ya somos dos Vamos a poner el hombro Que no hay otra solución Que ya se acabó la fiesta Y los platos rotos Debemos pagar Por eso le digo arriba Mi patria argentina No puede esperar Vamos arriba Jacinto Vamos hágase un favor Que la unión hace la fuerza Y entre todos es mejor Vamos Todos de la mano Pongamos en marcha La revolución Si el país está caído Si el país está caído No se haga el dormido Arriba, arriba Arriba, arriba Pongamos el hombro A mi Argentina Hemos de levantar Y venga bolsa, bolsa, bolsa Llene la tarima Arriba, arriba Que esta tierra mía Necesita Del estibador Del estibador Vamos Que ayer por la tarde Sentí los camiones Llegará el galpón Y hay que cargarlos De bolsa Me llena de orgullo Ser estibador Y venga bolsa, bolsa, bolsa Crece la estibador Bien arriba Que esta tierra mía Necesita Del estibador Amorí Amorí Cuando lo nombro al amigo, de adentro del hombre me sale la voz Porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor Porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor De tanto andar por la vida, por ahí la partida me suele acosar Le pego el grito al amigo, él me da su abrigo, su techo y su pan Le pego el grito al amigo, él me da su abrigo, su techo y su pan El amigo no es tan solo, una palabra florida Por el amigo la vida, si hace falta, si hace falta está de más Por el amigo la vida, si hace falta está de más Cuando lo siento al amigo, levanto en el vino el brindis ritual Debo la sangre de Cristo, de estrella me he visto y me pongo a cantar Debo la sangre de Cristo, de estrella me he visto y me pongo a cantar Si alguna vez en mi pago, no encuentro un amigo para guitarear He de juntar el luna y barro, guitarra y camino los voy a inventar He de juntar el luna y barro, guitarra y camino los voy a inventar El amigo no es tan solo, una palabra florida Por el amigo la vida, si hace falta, si hace falta está de más Por el amigo la vida, si hace falta está de más Lo encontré de madrugada, medio dormido y soñaba No sé con quién, lo desperté suavemente para no sobresaltarlo Y al rato le pregunté ¿Qué haces aquí en esta puerta, durmiendo con este frío? Mira que ya son las tres Me contestó que me importa, para mí la noche es corta Y pronto ha de amanecer No quise volver a casa, porque no conseguí nada Para llevar de comer Seguro que mis hermanos se durmieron esperando Otra cena que no fue Apenas tiene diez años y la vida le ha mostrado lo que es ganarse el pan Lo ha hecho sentir ese hombre Olvidando que es un niño como todos los demás Sigue tu sueño, mi amigo Y trata de no dormirte Que pronto amanecerá Los gallos se están cantando El sol ya se está asomando No te dejarán soñar Los gallos se están cantando El sol ya se está asomando No habrá tiempo de soñar Me voy pidiéndole a Dios Que ilumine tu camino por donde puedas andar Y cuando llegue la noche Ojalá no vuelva a verte durmiendo en cualquier lugar Olvidan que eres un niño Que apenas tiene diez años Ojalá no vuelva a ser un niño Y no empezaste a curar Lairarara, lairarara, laairarara Lairarara, lairararara Uhuh, 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 uuuh , uhuh, oh Palos de abajo Dicen que el tiempo de la justicia se está perdiendo por la avaricia Dicen que el tiempo de andar cantando a fuerza de hambre lo están matando Mi longadura porque estoy harto de mi siadura Que no le encuentren la punta al hilo De que haya pocos que tienen mucho y muchos pocos Que va reñido con la moral Dicen que vivo equivocado porque no quiero vivir pisado Dicen que tengo raras ideas Porque no busco las conveniencias Mi longadura porque estoy harto de mi siadura Que no le encuentren la punta al hilo De que haya pocos que tienen mucho y muchos pocos Que va reñido con la moral Yo sé que el tiempo viene llegando De la justicia a los de abajo Que aunque hoy lo cubran los nuballones Llegará el día en que el sol se asome Mi longadura porque estoy harto de mi siadura Que no le encuentren la punta al hilo De que haya pocos que tienen mucho y muchos pocos Que va reñido con la moral 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 Para decirte cuánto te quiero salí con destino a la picada y en el camino tu linda cara pintaba el sol olor a hierbas en la mañana yo de chambergo y de alpargatas viendo el paisaje de la picada pensaba en vos crucé por aquel puente sin saber nada que alegremente alguien allí me aguardaba y muy sonrientemente se transformaba como bella flor en agua murmuraba bajo el puentecito el cielo se bañaba en el arroyito y toda la floresta se vestía de fiesta como vos y yo yo soy del lado de la bajada ranchito pobre poquita plata pero que importa si en la picada tengo mi amor olor a hierbas en la mañana yo de chambergo y de alpargatas viendo el paisaje de la picada pensaba en vos crucé por aquel puente sin saber nada que alegremente alguien allí me aguardaba y muy sonrientemente se transformaba como bella flor como bella flor el agua murmuraba bajo el puentecito el cielo se bañaba en el arroyito y toda la floresta se vestía de fiesta como vos y yo como vos y yo como vos y yo No sé si un día no deje el pueblo Después me vaya a vivir al campo Son muchos años en las ciudades Y siento que algo me está llamando Quiero arbolitos creciendo libres Y no apresados por el cemento Que sus raíces como las mías No quieren cárcel de pavimento Cambiar lo grande por lo querido Darme descanso de lo imponente Dejar del mundo su laude afuera Volver al centro de nuestra gente Mientras madura de a poco el día Perder la vista en el horizonte Un viejo tal asombrea tu siesta Y el alma sueña suelta en el monte Un viejo tal asombrea tu siesta Y el alma sueña suelta en el monte Volver al tiempo del sin apuro Charla y amargo y algunos vasos Que a los amigos como a los tragos No hay que tomarlo jamás En vez de luces que me encandilen Y esos verdugos despertadores Preciso auroras que me iluminen Y sorzalitos madrugadores Cambiar la calle por el camino Que en alpargatas pisar el suelo Oler la lluvia sobre la tierra Pa' estar más cerca de mis abuelos Mientras madura de a poco el día Perder la vista en el horizonte Un viejo tal asombrea tu siesta Y el alma sueña suelta en el monte Un viejo tal asombrea tu siesta Y el alma sueña suelta en el monte No sé si un día no deje el pueblo Tal vez me vaya a vivir el camino Qué mirada triste tienes en tus ojos Niño que trabajas al rigor del sol Tu piel ha sufrido los crueles inviernos Y de los veranos el bravo calor Vendrán las cosechas Las grandes esquinas Con distintas fechas Las hierras también Con tus experiencias De niños y adultos Verán que de chicos Aprendiste bien Que no te aprovechen Ni exploten tu infancia Por unos mendrugos Que luego te dan Y dirán que es bueno Que de niño aprendas A tener conciencia A ganarse el pan A ganarse el pan Qué cosa más justa sería que estudiaras Y que te educaras como los demás Que viven contentos llenos de alegría Con la algarabía de niño no más Estudiá cachorro Aprende gurín Para ser un hombre Con firme raíz Pa' que no te exploten Changuito rural Igual que los otros Tú debes jugar Que brillen tus ojos Pero de alegría Es solo un derecho A tu coro te hará Vendrán las cosechas Las grandes esquinas Con distintas fechas Las hierras también Con tus experiencias De niño y adulto Verán que de chicos Aprendiste bien Qué cosa más justa sería Que estudiaras Y que te educaras Como los demás Que viven contentos llenos de alegría Con la algarabía de niño no más Que viven contentos llenos de alegría Es solo un derecho Changuito rural Mañana del día 22 Madre, hoy es tu cumpleaños Chaco, qué lejos que estoy En mi carta Les dejo mi amor Todo es blanco Y aquí en mi alrededor Nos humillan Con grandeza El Tano, el Polaco, el Andrés Madre, cayeron los tres Este noche y los salgo a buscar Mil estrellas me quieren contar Hace frío y aquí en soledad Hay mil almas que de guardia están Y sos un poco de sol Toda nieve, todo viento Sos un puerto argentino Con bandera de otra nación Es la carta que nunca llegó Es grita allá en Malvinas Fue en abril del 82 Fue en abril del 82 De un soldado que nunca volvió Y sos un poco de sol Toda nieve, toda viento Sos un puerto argentino Sos un puerto argentino Con bandera de otra nación Y sos mi puerto argentino Del soldado que nunca volvió ¿Qué me esperará mañana si no gano mi jornal? Hoy no he conseguido chanjas, no tengo ni pa' ayer día ¿Qué le diré a los gurises cuando pidan de comer? Es del pobre jornalero en el mundo padecer Jornalero que rumbiamos sin destino a trabajar A veces ganamos algo y algo para emborrachar Es el vino un compañero en quien se puede confiar Cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar Laray, laray, laralarara Laray, laray, lararara En mi rancho todo es fiesta Si algo nuevo hay de comer ¿Cuántas veces lo pasamos con lo que ha sobrado de ayer? Hornaleros que rumpeamos sin destino a trabajar A veces ganamos algo y algo para emborrachar Es el vino un compañero en quien se puede confiar Cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar LALAI LALALA Música Adiós llano del oeste, matorrales y camino Adiós llano del oeste, matorrales y camino No saben con qué dolor, con qué dolor de tus lares me despido No saben con qué dolor, con qué dolor de tus lares me despido Música Ayer tarde estaba yo, estaba yo cantando muy divertido Recordando para mí, ay para mí, aquello ya no es querido Recordando para mí, oiga compadre, aquello ya no es querido Música ¿Cómo es posible olvidar, compadre, el llano que ha florecido? ¿Cómo es posible olvidar, el llano que ha florecido? Con el viento en los palmares, en los palmares con caballos y novillos Con el viento en los palmares, en los palmares con caballos y novillos Música Todo aquel que ha florecido Todo aquel que fue llanero, alberzaban a suspirar Se acuerda de su caballo, de su caballo, de su soga y de su silla Se acuerda de su caballo, oiga compadre, de su soga y de su silla Y se acaba Pelay Recuerdo con emoción, y perdonen que me ensanche El día que en Puerto Sánchez apareció mi canción Salió de un solo tirón con su letra y melodía Y desde allí, ¿quién diría que mucho tiempo después Con los Calandria, otra vez, la estoy cantando este día? Música Y el canto libre de los pájaros, sin duda Que habrá sido muchas veces, fuente de inspiración para tanta poesía Muchas gracias, Maestro Jorge Méndez Música Música Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná En mi Paraná La canoa pescadora Se deja llevar Un murmullo palanquero Un lento matián Un curi descalzo juega Con arena nada más Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná Yo soy del agua Yo soy del agua la canción Que se prendió en el barrancal Por entrasriano Por paisano soñador De la ribera Soy el peón Del río hermano Pecador Y en Puerto Sánchez Con guitarras Soy cantor Música Música Los gurises de la costa Qué lindos que son Yo soy del agua la canción Melenita despeinada Que se prendió en el barrancal Por entrasriano Por entrasriano Por paisano soñador De la ribera Soy el peón Del río hermano Pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarras Con guitarras Soy cantor Y en Puerto Sánchez Con guitarras Soy cantor Y en Puerto Sánchez Cálido amparo del ángel Desnudo de amor Teresa madre Humana luz de piedad Frente al hoyor del dolor y el hambre Sierva maestra del alma Obrera del bien Verdad descalza Pisando esta mezquindad Bárbara y cruel que nos despedaza Teresa, universo de amor Calor de los pobres, hogar, compasión Teresa, coraje, bondad Dulce rebeldía Caricia de Dios Lejos del claustro apacible Fue tu caridad Fue tu caridad Hacia la pobreza Madre llevando el fervor A tanta orfandad Amada Teresa Con tu figura pequeña Enorme mujer Con tu figura pequeña Enorme mujer Enorme mujer Pasión Teresa Teresa Coraje, bondad Dulce rebeldía Caricia de Dios Teresa, universo de amor Dulce rebeldía Caricia de Dios Enorme mujer Enorme mujer Enorme mujer Enorme mujer Sino Pase de largo Portala Detenerme para que Pase de largo Portala Detenerme para que Pasión De largo No vale un paisano sin caballo y en montiel Crucé por Altamirán, por Sausenortes crucé Barro negro y huella honda como en Denantes ayer De recuerdos y camino un horizonte abarqué Lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer Clímaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también Dos horcones entre Riano de una amistad sin revés Por eso pasé de largo, detenerme para qué De poco vale un paisano sin caballo y en montiel Sin cantos pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé Sobre un mangrucho de talas, el palmeral de montiel La sombra de mi caballo, como en sueños viví, se me arrollaban en el alma las lenguas que anduve en él Por eso pasé de largo, detenerme para qué De poco vale un paisano sin caballo y en montiel En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez No habrá volteado en el olvido, no habrá volteado en el olvido, será tapera no sé En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez Por eso pasé de largo, detenerme para qué De poco vale un paisano sin caballo y en montiel Por eso pasé de largo, detenerme para qué Mi canto es un compromiso y lo quiero hacer saber Soy Calandria, iré entre ríos No, si, no se vaya a creer Soy paisano de entre ríos, parejito y sin revés Pa' mejor nace iguales, yo no, si, no se vaya a creer Mi palabra lleva firma, si la doy la sostendré No me gusta andar falseando, no, si, no se vaya a creer Soy amigo del amigo, si me quieren se querer No, si, no se vaya a creer Y si nunca me encuentran, no, si, no se vaya a creer Y si me piden que cante, lo sabré, lo sabré, lo sabré Soy Calandria, iré entre ríos, no, si, no se vaya a creer Soy calandria de entre ríos, no, si no se vaya a creer Pa' lucirme los domingos, siempre ensillo el pangaré No, si no tenés caballo, pachador de sobrepaso No, si no se vaya a creer Cuando llego hasta el bolicho y no es por hacerme ver Vaya pidiendo una mano, sirva la vuelta yo pago No, si no se vaya a creer En cuestiones de mujer, por si lo quieren saber Pero lindo a veces, no, si no se vaya a creer Y si me piden que cante, lo sabré de complacer Soy calandria de entre ríos, no, si no se vaya a creer Soy calandria de entre ríos, no, si no se vaya a creer No vaya a creer, que linda que es nuestra patria argentina Pero un pavada de país tenemos, no, si no se vaya a creer Un saludo grande para todas mis provincias Lindo por donde lo mire, no, si no se vaya a creer No se vaya a ir Un pavada de bandera, la celeste y blanca No, si no se vaya a creer No, si no se vaya a creer No, si no se vaya a creer Un saludo grande para todas mis provincias No, si no se vaya a creer